Hoy se presentaron las nuevas motocicletas del Cuerpo Policial Santaluceño. Esta nueva dotación ha sido posible gracias a la colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y se suma a otras inversiones que ha realizado en los últimos meses el Grupo de Gobierno para mejorar tanto la seguridad ciudadana como la seguridad personal de los agentes y que han posibilitado que el municipio sea uno de los primeros de Canarias en adaptar sus medios técnicos a la reciente normativa autonómica. Durante el acto de presentación, el alcalde Santiago Rodríguez estuvo acompañado, entre otros asistentes, por el consejero de Relaciones Institucionales del Cabildo, varios concejales del Grupo de Gobierno y el comisario jefe de la Policía Local. Cinco motos, que también yo creo que son clave y fundamentales, es una herramienta de trabajo de primer orden para nuestra policía local, que con eso va a hacerse mucho más efectiva la presencia en la calle. Si queremos una policía eficaz, pues tenemos que dotarla de los medios necesarios, no solamente para proteger a la ciudadanía de Santa Lucía, sino para que también ellos se vean protegidos. Música Y tras la presentación de las nuevas motocicletas, comenzó una visita oficial del consejero insular de Relaciones Institucionales y Solidaridad, Carmelo Ramírez, por varios puntos del municipio. La ronda comenzó por las renovadas instalaciones de la comisaría de la policía local. Posteriormente, la comitiva se dirigió a Pozo Izquierdo para ver las obras que se están ejecutando actualmente en el campo de regatas de windsurfing y pertenecientes al plan litoral. A través del plan de cooperación que coordino yo, en estos momentos hay una inversión en torno a unos 10 millones de euros, plan de cooperación, FEDECAN y las inversiones propias del Cabildo, que canaliza cooperación. Y eso, pues son aproximadamente unas 23 obras de todo tipo, de equipamiento público, de saneamiento, de asfaltado, parque, mejora de zona deportiva. Música El Teatro Víctor Jara acogerá este domingo 11 de abril la obra de teatro La Gran Depresión, protagonizada por Antonia San Juan y Nuria Roca. Ante la demanda del primer pase previsto para las 8 de la tarde, se tuvo que añadir una segunda función adicional a las 5 y cuyas entradas se agotaron hace dos semanas. Música